Oh, yeah ¿Qué nos pasó aquella noche cuando lo hicimos? Siento que te fuiste, pero que bien nos venimos ¿Qué nos pasó aquella noche cuando lo hicimos? Siento que te fuiste, pero que bien nos venimos Si me gustó que te fuera para yo buscarte Si vienes conmigo en mi cama yo empezaré a darte Si me gustó que te fuera para yo buscarte Si vienes conmigo en mi cama yo empezaré a darte No digas que no, yo sé que te gusta Cuando te lo hago con los condones de fruta Dicen que eres puta pero inteligente Eso es lo que murmuran, eso dice la gente Yo sé que te gusta como te lo hago No es que tú seas mucha ni yo demasiado Pero esta relación para ti es un relajo, es un relajo Yo sé que tú Tú, me extraña Tú, ¿qué nos pasó aquella noche cuando lo hicimos? Siento que te fuiste, pero que bien nos venimos Si me gustó que te fuiste, pero que bien nos venimos Si me gustó que te fuera para yo buscarte Si vienes conmigo en mi cama yo empezaré a darte Si me gustó que te fuera para yo buscarte Si vienes conmigo en mi cama yo empezaré a darte Yo estoy Manuel, yo estoy Manuel La versatilidad, palabra produciendo Palabra produciendo La versatilidad, palabra produciendo